GISHOW GISHOW muy buenos dias camaradas Una vez más Su compo Mario Centeno En otro día de pesca En uno de mis lugares favoritos El Estero Ensenada Baja California Correteando nuevamente Los lenguados Corvinilla Vamos a tirarle las mantas A ver si pega alguna Si no pues Vamos a terquearle Los lenguaditos Hoy queremos llevar lenguado a casa Recuerden señores Suscribirse al canal Tecate Fishing Ya se la saben Del Club Pura Vida Tecate Hoy vamos a pescar en la Mamalona con el Capir Reinaldo Y Espero que se queden Para mirar todo el video Y chequen Lo que vamos a capturar Esperemos sean unas Excelentes capturas Y pues Ahí andamos señores Se la saben En la Mamalona Que no se raja Está Ensenada Hoy Venimos Dos camaradas Dos camaradas Que me acompañan Alfredo Calderón Del Club Pura Vida Tecate Y otro compa Que se llama Carlos G De Tecate Lovinero Mi compa Pero Ahora Venimos a darle A este Moso lugar Así que Acompañenos No se No se levanten De ese asiento Donde están mirando Este video Este es su canal De Catfishing Recuerden Suscríbanse Y sigamos pescando Mamá que lenguado No Es una Corvina No Una corvinita Corre mamá Corre mi amor Aquí lo vamos Despacito La primera De llores Una corvina Ay 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 Chiquita Hijo de puta Una buena Corvina Señores No prendí La cámara Por no perderlo Y que es el primero Y para perderlo Así nomás En acción Los terrayeros Cinco Acarnadita Tarnadita Pura sardinita La camarita Para grabar Un lenguadito Un guarache Un guarache Medio transparente Señores Con el dropshot Esto va Para atrás Un grasa No soy muy De estar pescando Así de anclado Me gusta andar en movimiento, al gareteando, para allá, para allá, para allá, con el viento, me gusta más al gareteando. Ah, ok. Habiendo viento, así como está ahorita, es especial para terminar con el roque. Y la jaiba te va a morir, en la esfera, jaiba no. Si se te prendió una mantarraya, jamás la vas a sacar, loco, con esa línea. Nada, bueno, una mantarraya está acá. Lenguadín. Lenguadín, lenguadín, lenguadín. ¿También, papá? Lenguadín, no, 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 no le metas la mano a la boca, a la boca no, ahí, de ahí, de lomo, de ahí. No le metes, le te arranca el vincuadín. No te peguen un mordión que te vas a acordar cuando llegues a tu casa. ¿Qué era el de los dos, carnada? Ahí, buen lenguadín, güey. Déjalo que corra, déjalo que corra. Ya eso era cuando se te duro. Déjalo que corra, déjalo que corra. No lo saques del agua, güey. Flócale el freno, güey. Suelta la línea. Y agarro por el lomo, güey. Así de lomo. Y venía de un, mira, de dónde venía, era de un hilo. A ver, güey, el lenguadín. A ver. A huevo. A huevo, sí, güey. Nada más bájala, güey, bájala, bájala. Ay, ay, ay. Lenguado, lenguado, ya no la saques. Ahí está. A ver, güey. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, 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 no. Ahí déjala, ahí déjala. Ahí está. A ver, ayúdete por allá, güey. Mira. Vente. Ahí está. Ahí estamos libres. Este lenguado que quería. Ni grande, pero... Pero ya está, güey. Pero está excelente. Era, güey. Y yo a la vida, estos güey me gritaron muy feo, dije. ¡Jajajaja! 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 ¿Qué traes en esta? ¿Estás mal o qué? Nada más apriétale el freno, güey. No, no traes, güey. Ah, no, era la pura... No, te comieron. No, pero mira. Como que sí era. ¡Jajajaja! 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 A lo mejor sí lo traía, pero lo traía nomás de la pura... ¡Aguanta, güey! ¡Aguanta, güey! ¡Aguanta, güey! ¡Ira! ¿Y dónde se lo agarro pura? ¿Puedes buscar dónde? No, 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 no. ¡Aguanta, güey! ¡Pura madre! ¡Pura madre se suelta ahí, loco! ¡No, no, no! ¡Esta la sacaste del mercado! ¡Qué pedo! ¡Tira! ¡Viene con etiqueta! ¡Viene con etiqueta, güey! ¡Viene con etiqueta, güey! ¡Viene con etiqueta, güey! ¡Se pasa de bien! ¡Aguanta, güey! ¡La sacó de la ley esa, güey! ¡Jajaja! ¡Con el calimal! ¡Con el marcado negro y los afirmanos! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Otra, güey! ¡Otra, güey! ¡Váyanse! ¡Es que traemos un cagadero aquí, loco! ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Sí! ¿Está, señores? ¡Renguadito detalle ya era! ¡Gordito! Y me están echando carrilla porque... trae una etiqueta del Calimax! ¡Red Delicious! Dice. Pero ustedes miraron que salió de ahí abajo. ¡Ya dile al buzo que salga ya! ¡Hey, buzo! ¡Sal, por favor! ¡Me están echando carrilla! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Salud! ¡Pura vida! ¡Shh! ¡Ja, ja, ja! ¡Míralo! ¡Ja, ja, ja! Y lo que... ¿Lo iba diciendo? ¡Pédese! ¡Ay, perro! ¡Lo canté! ¡Cántenlo! ¡Cántenlo, morro! ¡Cántenlo! No sé, pero sí. ¡Lenguadini! ¡Lenguadini! ¡Papresuminini! ¡Lenguadini! ¡Papresuminini! ¡Vámonos, riquis! ¡Vámonos, riquis! ¡Vámonos, riquirricón! ¡Jijiji! ¡Aguanta, aguanta, baby! ¡Aguanta, baby! ¡Aguanta, baby! ¡Pensé que eras un zambas! ¡Demon! ¡Está un poquito más chico, pero... ¡Pensé que eras un zambas! ¡Maldito! ¡Ah! ¡A ver! ¡Dice! 19 pulgadas 19 y medio son 23 vamos a ricky creció 3 pulgadas en 2 segundos acá el compad reinaldo deje saco esta madre hijo de la hijo de la no 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 otro lenguadini un lenguadini para fritanguini vámonos rini segundo round te va a ganar un lenguadillo no lo saques nomás no lo saques no lo saques no lo saques mantelo dentro de la agüita no así lo tienes que meter ahí otro lenguadini del compa carlos no no le vayas a meter el dedo a la boca ya te miré ya te miré que ibas con todas las ganas y se lo pongo de lado mira quiere girar aguanta aguanta suéltale poquito el freno a ver ese estaba bueno no dale dale yo imagino que ya lo trae no apretarle el frenito sientes a ver dale no a lo mejor te lo comieron güey ahí viene algo el alfredo tuvo su primer su segunda captura del día todavía no cantes historia estuvo un poco difícil pero salieron buenas piezas recuerden que esto es pesca no pizca vamos a ver que es lo que va a sacar el alfredo un poco para arriba no un lenguadito y robado robado un guaracho a la madre de los tripastos ah como decían le pegó con el lomito mira un lenguadito era boy qué rollo compás buenas noches ya no este ya se acabó el día de pesca con el con el capirreinaldo ya nos vamos a casita todos estuvo bueno hubo corvina lenguado nos faltó la manta pero después vamos a venir por la revancha y pues qué les puedo decir recuerden suscribirse al canal Tecate Fishing del Club Pura Vida Tecate su compadre ya saben siempre los anda saludando y pues le dimos hasta donde pudimos hasta el último minuto de 6 de la mañana a 6 de la tarde así que nos aventamos una jornada larga y pues hoy nos acompañó compa de Tecate Carlos G y compa Alfredo saludos saludos ahí vamos a andar en el video así que mírenlo coméntenlo y sobre todo suscribanse señores ahí nos guayamos en la próxima vil en la próxima Gracias por ver el video.